la siguiente explicación y gameplay forma parte de nuestro programa en tu mesa o en la mía si quieres ver la entrevista a nuestro invitado y anfitrión el youtuber fran explicó el juego tienes el enlace en la descripción del vídeo hola soy portiguero y me he colado aquí en un vídeo de games on board estoy aquí con wikimelo que ya lo conocéis o deberíais de conocer bueno yo que soy portiguero y aquí tenemos a moi que me lo han dejado un rato los padres para tenerlos que entretenir esperemos que no se pongan muy nerviosos estás tranquilo no moisés vale vale entonces de qué va este juego el objetivo es quedarte sin carta en la mano pero la clase de los juegos que se pueden hacer trampas siguiendo unas reglas son tantas rondas como los jugadores al principio de cada ronda se va a elegir a un jugador diferente que va a ser el saltamonte como es un juego que se puede hacer trampa el objetivo del saltamonte e intentar que los jugadores hagan trampa pillándolos vale pues entonces al principio de la ronda se le va a repartir una mano se baja el mazo este y se le reparten ocho cartas cada jugador se deja el resto del mazo boca abajo así en la mesa se saca una y ahora de así se empieza a jugar entonces cómo se juega en tu turno es súper simple el juego lo que hace es una carta de tu mano la juega en el centro de la mesa en el montón que hay cuáles cartas se pueden jugar las cartas están numeradas del 1 al 5 pues para una carta tiene que ser de un número superior o inferior en 1 al número que ya hay entonces si hay un 3 pues puede jugar una carta que tenga un 2 o un 1 vale como las cartas van del 1 al 5 del 5 se puede pasar 1 o sea si hay un 5 puede jugar tanto un 4 como un 1 no te lo he dicho pero yo mis vídeos no salgo nunca a la cara porque bueno no se lo digo a la cámara te lo digo a ti que estás ahí atrás me da mucha vergüenza que la gente me vea el hombro mientras que estoy explicando vale entonces quiero que me censures el hombro vale no hay problema quiero que este hombre esté censurado todo todo la explicación ya después me digo vale pero las explicaciones me da mucha vergüenza que la gente me vea el hombro porque tengo un hombro son problemas que tengo yo de niñez en plan movidas mía que no es plan de contarlo así vale entonces una vez que está ya el hombro censurado continúo la explicación pues eso se puede jugar de 1 a 5 o en lugar de jugar una carta si no quieres o no puedes porque no tienes cartas que puedes jugar en la mesa robas una carta y le toca al siguiente vale así así se va jugando hasta que un jugador se le saca de todas sus manos de ese momento se acaba la ronda cuando se acaba la ronda los jugadores que se hayan quedado con carta se ganan puntos negativos aquí el objetivo es intentar no llevarte puntos entonces cuántos puntos cada carta de estas de lamparita que son las cartas normales del juego vale un punto después tenemos cartas especiales que son el mosquito bueno lo pongo mirando así el mosquito la hormiga para que la gente aquí prepara la cucaracha la araña y la colilla tramposa vale que la dejo aquí arriba porque es otra entonces estas cuatro cartas especiales si al final de la ronda la tienes en la mano son cinco puntos negativos y la colilla tramposa es la más mala del juego son 10 puntos negativos entonces está cuando la tienes en la mano estás deseando soltarla porque es la peor estas cartas tienen reglas diferentes hechas o sea esto la juega y se sigue jugando no pasa nada ahora explico las reglas especiales de estas cartas cuando un jugador juegue una carta de hormiga el resto de jugadores tienen que robar una carta del mazo cuando cuando alguien juegue la el mosquito los demás jugadores que la jugó o no tienen que tapar el mosquito vale el y el último que lo tape recibe una carta del resto del jugador que esa carta puede ser una especial excepto de polilla tramposa vale no no vale darle a un jugador una colilla tramposa ahora ahora la cucaracha cuando alguien juega una cucaracha ese jugador cuenta hasta tres hace la juega y dice una dos y tres y en ese tiempo tiene que dejar ese tiempo al resto de jugadores para que intenten jugar una carta con el mismo número vale si es una cucaracha de cinco por otro jugador aunque no sea su turno ni nada puede jugar un cinco incluso el jugador que ha jugado la cucaracha por eso se cuenta hasta tres vale para que no vale hace así entonces la va a jugar mañana entonces la pone y el jugador dice una dos y tres entonces ya si la puede jugar vale le da como un tiempecito a los demás jugadores el primero que la ponga el primero que la ponga ya los demás no lo de uno dos y tres si sería un tiempecito o sea la regla es una regla casera me avergüenzo no no pero me avergüenzo de este hecho porque yo soy anti reglas caseras pero me gusta que mi novia me avergüence públicamente eso me encanta me pone sale entonces tienes algo que decimos ahí estás celosa mal perdón y ahora la araña el que juegue la araña lo que hace es que le da otra carta de su mano como regalo a otro jugador vale excepto una carta de polilla tramposa esto nunca se puede regalar y ya está vale esas son las cartas especiales y ahora el que tiene de especial la polilla tramposa la polilla tramposa la polilla tramposa es la única carta que no se puede jugar la mesa o sea para deshacer para quitarte la de la mano tienes que hacer trampa excepto el guardián que es el el saltamonte vale el que sea el saltamonte no puede hacer trampa él él es el único jugador que puede jugar las cartas de polilla tramposa en el centro como si fuesen cartas normal vale pero solo él los demás que no sean el saltamonte están obligados a hacer trampas para quitársela eso no quiere decir que no puedan hacer trampas para quitarse otras vale pero en esta estamos obligados a hacerlo entonces las trampas reglas de las trampas vale porque hay reglas la mano tiene que estar siempre sobre la mesa vale no vale ponerte así porque entonces es muy fácil hacer trampas vale es una cosa que no se me descarra otras reglas cuando vayas a quitarte trampas o sea las trampas son en plan así vale son así pero sin que te vea el guardián o sea no balas así porque te vea el guardián vale esto en otro juego sería impensable que yo hiciese esto en otro juego vale de hecho está tan fundado del juego y todo que es pana ahora otra regla no vale estropear las cartas es decir no vale estrujarla en la mano ni metértela a la boca vale eso son reglas que no me acuerdo si eran home rule vale pero esa home rule la acepto si es una home rule pero creo que no creo que lo pone en la regla y otra regla es que no vale hacer trampas no puedes descartarte de más de una carta a la vez o sea cuando hagas trampa sueltas una de una en una vale no vale hacer con toda la mano y si solo te queda una carta en la mano no puedes hacer trampa con esa carta estás obligado a jugarle a la mesa el único que puede decir eh te he visto es el guardián si otro jugador ve a alguien haciendo trampa se calla la boca vale no vale decir eh que un guardián que le ha hecho trampa no tiene que ser guardián los demás se ríen se callan la boca porque es así entonces cuando el guardián vea que alguien hace trampa se lo dice le dicen eh te he visto hace trampa ese jugador que ha hecho trampa tiene que coger la carta con la que ha hecho trampa la vuelve a meter en su mano y roba del mazo otro y ahora le pasa la carta de guardián a ese jugador tramposo ahora a partir de ese momento es el guardián el que ha hecho trampa y se sigue la ronda pero si el guardián le dice eh te he visto hace trampa y no ha hecho trampa se equivoca el guardián entonces el guardián tiene que robar una carta de mazo y se sigue normal a jugar jugando cuando se para el juego solo cuando alguien ha dicho eh has hecho trampa y ahí se para el juego ningún otro juego te va a hacer trampa solo en ese momento al final de cuatro rondas el que menos punto tenga gana venga reparte cartas venga vámonos como se nota que no como se nota que en don de nintendo eh que no es feo que no es feo dos tres te vas hartado de muro cuatro cinco una una porque me vas a estar mirando a mi y tu vas a hartar de mi rotini no es sola feo ¿has cogido la de suelo? sí ¿no? sí creo que sí venga va lo que... tiré una... la de ahí la recomiendo sí pero creo que tiré otra como porción sí la otra no ya empezamos ya has tirado una ya está soltando no no pero que creo que tiré otra que ya está soltando por favor solamente te has tirado dos ah solo he tirado dos vale es que es mi memoria vale está guay que que Cristóbal venga a mi casa pasé la sesión hecha y y no se me ocurra otro juego que el polilla tramposa que es de hace trampa al máximo vale este juego no me representa en absoluto no empieza venga empezamos venga ¿qué va? ¿qué va? Sara te estoy viendo todas las cartas ¿qué va? ¿qué va? venga voy yo ¿va el guardián? ah vale venga para el guardián cuando pueden la primera carta venga 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 vigílalos vigílalos cuando pueden la primera carta venga venga vigílalos vigílalos es que estamos muy en silencio ¿y esto? el 3 eso es que todo el mundo roba una carta menos yo menos yo yo también yo también hombre hombre claro te estoy diciendo ¿y esto? Sara venga el juego es esto ¿saben? que eso es una cosa que le pasa a este juego que el juego es súper simple pero la gente hace una P por Cristóbal no, no, yo no yo lo hago ¿qué le has jugado tú? claro ¿y qué hago yo? ¿le cojo una carta? no, no todos te damos una venga ya toma no pille ninguna cuidado que no vale dar polillas de tromposas sí, ya, ya, ya no hay polillas hay tromposas ¿quién va? Frank porque se no, no yo jugué el 4 y yo jugué este 4 claro pero porque eres es verdad voy llena siempre y si no tengo roba en serio tú sí puedes jugar las polillas tramposas sí sí, pero si no tengo sí, tiene la mano así ¿puedo jugar la que roba? no, no la juegue vale pero vamos que eres muy bonita coge, coge que es sorpresa joder espérate para hacerme Dios mirando ¿y qué? en caso de duda señores ya sabéis mirad arriba ¿qué más? yo que estoy ¿sala? uy, esa mano uy, esa mano sí, la cabeza da igual si tú no me has visto tú no me has visto aunque la tengas te detrás pero si te he visto porque he hecho no, tú me has visto traer la mano de aquí vale, vale mira Fran tú haces que me dices sí, he hecho Fran y no se sabe ahí venga Fran, vamos ah, que voy yo, perdón no, tú has robado yo podía rascarme sí, cuando robas pasas has robado sí yo me podría rascar y ahora si tú te arriesgas a decirlo vale, entonces ¿qué estoy diciéndote? no toma, mi humillo con todo mi cariño con todo mi cariño yo tengo muchas y aquí te quedan cuatro pues ya tiene una más una, dos y tres muy lenta muy lenta venga por robar vamos ya, se ha visto no, yo hago así para que no me veas lo que tengo tengo que jugar así del lado además no ha pasado nada aquí si soy la única que me hace trampa no estás viendo eso en textura de la mesa has saltado una casa por el morro yo lo he visto yema vas tú no, no, yo he jugado vas tú vas tú vas tú estás pendiente o sea, no te fías de nosotros nada nada, espero que robar siguiente es que así te veo las cartas es que el problema es ese no sé estar un poco más solo te queda una por eso porque he soltado Dios y su madre uno dos no espero ni el tres da igual no espero ni el tres digo no, hombre el tres cuando ya venga dale cartas hombre, no puedo ser una central sí joder que palito no, yo no he atrevido a ser trampa 14 vale y si no hace trampa señores no no ni nada tú has tirado tres por lo menos solamente es que chocla no, no una, eh joder en zona lúdica me diste una palita igual es este juego está bueno porque cuando acaban los otros se ve que recorre cosas del suelo 10 20 30 y 4 uff y además tiene polillas tramposas tiene que ser humano quiere que volvamos a jugar la partida espéte que no es por el número que es por el color estas son 5 estas valen 1 y la polilla tramposa 10 claro, estas son 1 estas 5 y la polilla tramposa 10 o sea, tienes más tienes más dos polillas tramposas son 20 25 27 28 29 30 32 32 puntos si quieres podemos empezar otra vez y esta partida lo borra como si no existiese y hacemos como estamos aquí ¿no? 30 lo anota esto y yo 33 si os acordáis que la constancia en el vídeo pero si os acordáis no, lo digo porque la segunda ronda me pasó mal en el vídeo yo tengo aquí un móvil espera no, lo digo guardia poné los diores 1, 2, 3 ¿lo lleva no? no, no, no porque yo juego a veces por su buracha no por mi turno ah, vale hay que cambiar chau no sé por qué me pica me pica un montón la cabeza jugando este juego no sé por qué ¿a ti no te pasa lo mismo? ¿a que sí? ¿a que pica? pues ala, si os pica la que os habéis guardado la recogéis ¿el qué? eso, es lo que os robéis como sonado va, no estaría en el juego, estaba pensando en los citranspos está intentando, pero no sé yo tengo vista periférica ¿quién va? lo estoy intentando y será marcado ya, esas manos delante ¿adelante? ¿ah, me has jugado tú eso? sí, yo juego alto muy bien y será que te va a pasar con la carta o una pasamita? no, hombre, al ruina de los treinta y pico de puntos no lo voy a putear más pues darle al que tiene menos ¡no, tú! ¿no te lo partidías? ¿cómo te has hecho? catorce ¿ves? yo he hecho tres tres ¡tres! ¡tres! ¡por eso! ¡tres! ¡pues ya no! ¡ah, sí! a mí mismo mira, va, te voy a pegar la primera otra que me voy a tocar a mí, ¿eh? pues la escucha ahora la has venido en plan venga, volver a recoger otra y se estáis soltando muchas tengo que soltarla y no sé cómo porque lo tengo ahí me da miedo sé, porque se va a pegar el herdeo porque iba a pagar el tiro lo que pasa es que se va a pegar el herdeo lo que pasa es que se va a pegar el herdeo no, no, todos no tienes que dar una voy, voy, voy estoy de ello yo te estoy llenando todas las manos ahora cuéntate ¿quién ha sido? ¿a quién he hecho la trama? ¡a él! ¡mmm! ¿a quién he dicho la trama? ¡a él! ¡mmm! que se me ha quedado están pegadas cartas y se me han caído más de una no, al final ha sido una córtate hemos dicho que los musquitos no ¿quién más? ¿aí son los juegos? ¿ya me gusta? tío, Cristóbal no está en el juego ¿qué? ¡el juego es esto, Cristóbal! ¿qué cabrón? sí, muy malamente ¿a tú una trama? sí, he robado ¿cómo me voy de carta? espera, espera ¿tú me tenéis que dar una? sí esta es la peor ¿quién ha jugado el mosquito? él vas vas tú venga, roba espero que ¡eh, hostia! ¡por favor! no, no, la he hecho queriendo ¿por qué? pero robas otra, ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la estoy queriendo? porque en vez de que no puede hacer trampa no, no, él me da una yo no robo él me da una de su mano ¿y a partir de cuándo se puede hacer trampa? ya, ya en el momento que ya diga ya ya, ¿vale? bueno bueno, te lo di a ti porque bueno, pues tú no puedes hacer trampa si es de jugarlo ¿cuál tendré? mosquito no, 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 pero me quedé con cinco Juan, boing por lo menos me conseguí quitarme una en el último momento que antes me fui a tirar de eso y se me fueron a caer más de una pero si da igual yo no tengo, ¿eh? no no no, es que estoy ayudando a recoger pero la había tirado su hora estaba ¿qué dices? yo nada más que he tirado esta y creía que se me había caído más de una y yo me quedé con la de esto por eso digo se me ha caído más de una oye, que dicho más no vale no vale dejarse ganar en las casas de los demás para que da bien una dieciocho yo sigo pensando que buena idea lo de lo de borrar esto como si nunca hubiera pasado y hacer otra vez mucho dan poso ¿de qué? coño, tú eres el que te has tirado todas las partes dieciocho Sara yo no vengo yo cinco yo nunca veo se juega se juega bien que es diferente y Frank este es un juego muy estratégico yo cero otra vez cero tío es un juego muy estratégico hay que ir a por él sí pues hacerlo así hace cuatro ratos y esta gente se pone es imposible quitar los billos claro está tirándome para acá y tú puntuas un montón ¿qué más te dan? ella es guardia ahora ahora puedes soltar las colillas tranquilamente y te comes tú todo el mojón no porque antes de eso hago trampa que me vean soy George y ya vas no te he visto Frank no te he visto me pongo ¡ojo! ¡no me vean! ¡oh! ¡cuatro! ¡cuatro! cinco seis cinco y ocho creo contar porque a lo mejor he hecho trampa ya creo que hay mucha luz aquí es muy difícil aquí es que te has pasado poco dándome las cartas las mías son todas colores he empezado con tres polillas tramposas no me ha empezado claro, claro ya ya estás diciéndote Frank, dime te veo sí, es que te de las manos ahí encima estamos diciendo pero que yo no puedo tener las manos encima porque si me he empezado no, no, yo siempre he tenido las manos aquí Frank, todavía no he empezado es que se escucha, tío pero si es que no he empezado ni a jugar no va a darse trampa que no, si es que todavía no he empezado el juego o sea, no ha acertado pero se me ha pillado vale, vale pero si es que no ha empezado el juego no, eso no es legal es muy difícil mientras estaba discutiendo lo de las reglas que me creía os juro que me creía que ya valía deberías de empezar con dos más para hacer trampa antes de empezar el juego no, no, dos no no, no, que os juro que me creía que ya había empezado es que te he visto mirando para Jérico ahora sí, claro os vais a cagar que yo también tengo mosquitos por eso te vas a librar sí ¿quién va? es mosquitos joke vamos todo el mundo ¿qué? tú no puedes decir tú no puedes decir que hay una trampa yo no estoy diciendo las trampas es que las haces, tío pero que tú no puedes decir lo que es el guardián ¿quién es ese? yo, yo, lo juego yo a distraer un poco yo veo, no puedo con polillas no, polillas es otra cosa no las polillas tienes que hacer trampa o sea, las tres querías a la mano es dedicártelas es que si no me pierdes si yo gano sin hacer trampa o sea, mírame no, no, no es que no vas a poder porque vas a tener que soltar alguna polilla tarde o tarde o tarde mírame, mírame yo te estoy mirando y no soy el agua pero es que está toda la mesa vigilándome que se ha girado no, no yo es que tengo que mirar es que has empezado tú es que has empezado a hacer trampa antes de ese tiempo es que hay de tramposos desde antes mucho pero si tengo toda la mano llena y fran tú tienes cero pasas solo a él que tiene menos oh, ya ahhh te lo habéis pillado oh uh, uh me toca espera, espera, espera espera, espera no puedes pasar el polillas esta no vale jajaja 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 m including he visto que estaba pendiente mía jajaja 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 v Congame Tuuu a ti que molestan los mosquitos eh eh la pausa oh wow tío boom 16 bueno suficiente aunque así 5, 5, 10 30 13. Voy mejorando. 31. Claro, si en la primera transpaque que esto ha sido a ti, al principio, te ha sido esa. Se hará 31. Yo, 13. Yo, obviamente, este turno no puedo tirar ninguna. Porque hasta ahora estábamos a muerte. Claro, si me pasa a mí con Moe antes. ¿Y tú cuántos tienes? ¿Cuántos has sacado? 16. Pero sí, es más fácil mirar hacia adelante. 16. ¿Y Moe tú cuánto? 0, ¿no? 0, si es cerrado. Es más fácil mirar, vigilar adelante. No vigilar hacia adelante. Ahora soy yo el guardián. Yo te he visto ahora cómo has soltado su mapriz. No, es que echa un juego con Pau. Enfrentado. Dos y dos es muy complicado. Claro, es que eso es muerto. Por eso, no vigiles hacia adelante. Vigilados de enfrente. El papel del tiempo. ¿Cuál está pendiente de ella? Tú y yo nos hinchamos. Venga. No, igual. Tengo... Tengo 30 y pico. Tengo gran angular. No, hay que ir a por él. Que es el que ha puntuado menos. Yo no. Es verdad que hay que ir a por él. Porque ha cerrado. Pero él ha cerrado dos veces. No, no. Hay que ir a por ti. ¿Y yo sumo poco? Sí, yo sumo poco, claro. Si cierra cero. Ey, yo no. Que yo he sumado 30 y pico y ahora he sumado otros 30 y pico. Yo un cero y dos ceros. Suma. No, la cuestión es que él ha sumado 16. Yo me he puesto a repartir como gratis y como la repartir. Pero un momento, mirad cuántas cartas tenéis, por favor. Sí, claro. Ahora no se va a hacer trampas aún, ¿eh? No, no. Soy yo el guardián. 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando yo juegue mi primera carta ya podéis hacer todas las trampas del mundo. Sí. Sí, sí. Como el que yo sé. Que se me pasó... Se ha comido una. La vista ha hecho así. He dicho que no se podía jugar. Está entusiasmando un poco de ese juego. Se puede hacer trampas, ¿verdad? Bueno, ya va a acabar. Le doy carta a todo el mundo menos a ti, ¿no? No, a uno solo de las... No, a uno que tú quieras, incluso a mí. Sí, incluso a mí. A ti, claro. Creo que te tienen manía. No lo sé, no sé por qué. No, a uno solo de las... Vaya, se que gane muy... No, es que tú puedes saltar. ¡No! ¡Por qué, tío! Siempre igual. Nos tendríamos que haber hecho un Jokel Espíritu. ¡Hostia! ¿Cómo ha sonado? No, no, no. ¿Dónde estaba yo? Pero lo juro que no siquiera ha sido. Pero mira cómo estaba yo. Yo no he sido. Yo me estaba moviendo con la silla. Yo sé quién ha sido. Ese monquito ha sido. Va a chupar. No. Todo el mundo... ¡Coño! ¡Achaba! ¡Achaba! No me pongo. No te pierdas. ¿Me como todos? Te lo han como, papo. ¡Eh! ¿Qué pasa? Se te ha caído una, ¿no? Se me va a caer esta. Se me ha caído a punto de caer. ¿Has tirado una? ¿Qué no? ¿Has tirado una, tío? Pero no con esta mano. Te he visto que ha tirado una. Pero no con esta mano. ¿Tú creías que te he caído la carta? Porque he hecho así, pero te he agotado la. Venga ya, hombre. Bueno, yo te he visto haciendo trampa. Yo también. No, pero tú aunque lo veas... Ya lo sé. Eso, eso. Pero que te he visto, que te he visto, ¿eh? Pero te lo has extrañado. A ver, tú me has visto hacer así. Y te has pensado que he dejado caer la carta aquí. Pero deja la carta caer así. Ah, vale, vale. ¿Eso que era un cuatro? No, voy a un tres. ¿Voy yo? ¿Quién ha soltado el mosquito? Yo. Voy yo. Acá. Acá. No, ya no te necesito hacer trampa. Pero lo que tengo en la mano me da igual. Ay, co... ¡Ja, ja, ja! ¡Y magic! ¡Ya me has hecho el truco de carta! ¡Vale, vale, vale! ¿Cuántas tengo aquí? Ay, co... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me has hecho el truco de carta! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántas tengo aquí? Espera, espera. Ahí que era bueno poner mis manos. Sí, pues... Venga, me voy a contar cómo que nació... Dale, dale, dale. ¡Ey, no! Sería bien. ¡Ja, ja, ja! Que podía... ¡Uh! ¡Uy, no! ¡Ja, ja, ja! Que podía deshacer... ¡Eh, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ya! Casi igual. Y tenías dos cartas en la mano, ¡qué cabrón! ¿Qué está? ¡Torzuelo! No, no, no. No tiene ninguna. ¡Ocho! Y... ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! Voy cada vez mejorando. Tercera del año. No, no. ¿Pero has ganado? Sí. Yo creo que sí, eh. A ver. Tantan todas las cartas. Yo, siete. Sara, ¿tú cuánto has sacado? ¡Catorce! ¿Tres? ¡Catorce! No, pero ¿cuántos puntos tienes tú? ¿Moy? ¿Cero? ¿Cerrado? ¡Cero! ¿Y Fran? ¡Ocho! Vale, yo he sacado... Cristóbal, tú sabes que en este juego los puntos... Mejor no tener puntos. Vale. Para la próxima lo sé. Sara ha sacado... ¿Unos cuántos? Ya está. Sesenta y cuatro. Moi... ¿Qué pones en mi casa? Catorce... Ah, qué cabrón. Y Fran... Veinticuatro. Bueno, pues nada. ¡Muy! ¡Ey! ¡Tres! ¡Egan un tres! Bueno, pues esa ha sido la partida de... Bueno, es tu año. Ahora te coge cartas. Ahora te coge cartas. Es tu año. Bueno, señores. Eso ha sido Polidad de Amposa. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!